No sé quién soy, ni a dónde voy Encontrarme hoy es mi visión Con tu presión, por fin ya soy libre Libre, buscadé mi propia luz No seas insensible Si falta lo que fui por ti Nada lo voy a perder por ti Tengo que encontrarme vivo Que soy tu creación Por eso es que me voy Digo adiós, digo adiós Libre, no tengo nada más No tengo que escapar y escuchar Viva La vida de mi propia luz No seas insensible No hay más de lo que fui por ti Cada un valor voy a perder por ti Tengo que encontrar Vivo Vivo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!